Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de La Franja inició las seguidas del América el día sábado. La Franja anotaba su primer gol al agregado del primer tiempo por parte de Israel Reyes con esta chilena. La polémica venía el segundo tiempo, ya que Anthony Silva atajaría al penal al jugador del América, momentos después se repetiría porque Anthony Silva estaba adelantado. ¿Qué opinas al respecto a un franjado? Al agregado del segundo tiempo, Aristegueta anotaba de penal el segundo y último gol de La Franja. Todo terminó con un 3 goles a 2 favorable al América. Al término del duelo, Larcamón comentó lo siguiente. Más allá del interés de otros equipos por mí, quiero acabar mi contrato. Ya estamos definiendo lo que viene. Traigo mucha bronca con lo que sucedió en el partido. Le robaron el partido al pueblo en el Azteca. Le marcan un penal dudoso. Nuestro portero lo para y repite en el penal bajo el argumento que se había movido el portero. Siempre del lado de las fuerzas económicas. Mencionó Miguel Barbosa en conferencia de prensa. ¿Qué difícil jugar contra 12? Gilbar 2, Puebla 1. Regalazo bárbaro. Fueron algunos de los tuits que cronistas deportivos mencionaron tras la repetición del penal contra el Puebla. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos, Puebla!